La situación actual a nivel internacional, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, revelan que tenemos acumulados a nivel global 292.142 casos, con 12.784 fallecimientos. En nuestro continente americano son 19.685 los casos y 252 los fallecimientos. En relación a la Argentina, en un marco que mantenemos la definición de caso sospechoso para coronavirus, tomando en cuenta los síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad respiratoria, junto a antecedentes de viaje al exterior en los últimos 14 días o el hecho de haber tenido un contacto con un caso de coronavirus. En casos internados con una infección respiratoria aguda grave, le recordamos al equipo de atención de la salud que tienen que pensar en coronavirus, si no hay otra causa ya establecida. En la Argentina son 266 los casos que han sido confirmados, de los cuales 190 tienen un antecedente de viaje internacional, 59 tienen transmisión local en conglomerado, un caso no tiene antecedente de viaje o contacto estrecho y 16 se encuentran en evaluación epidemiológica. 17 son las provincias que han notificado y se han confirmado los casos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán. 51 pacientes ya han sido dados de alta, 4 han fallecido, tenemos 1.271 casos que han sido descartados virológicamente por el laboratorio Anlis Malbran y 1.052 casos han sido descartados por investigación epidemiológica. Le recordamos a los trabajadores de salud que ante la sospecha se notifiquen los casos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria, CISA, al igual que los laboratorios que hacen las muestras a nivel descentralizado, notificar por el mismo sistema. En el día de ayer, el Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, encabezó una reunión del Consejo Federal de Salud con los 24 ministros de las 24 jurisdicciones y se tocaron algunos ejes relevantes que nos parece importante compartir. El primero es como desde también un primer momento todo el sistema de salud está trabajando para prepararse para la eventual situación del aumento del número de casos, del número de internaciones y de la demanda del sistema de salud. En ese sentido, el trabajo para fortalecer los recursos humanos, fortalecer los centros de salud, las terapias intensivas y todo lo que significa el circuito de atención. Y desde el Ministerio de Salud de la Nación, trabajando muy fuertemente en la compra centralizada de equipamiento para las jurisdicciones, para dar respuesta a esta situación en el contexto de esta respuesta integrada que se está generando. Otro eje clave de la reunión fue el diagnóstico de laboratorio. En ese sentido, es muy importante aclarar que hay dos tipos de pruebas diagnósticas para este nuevo coronavirus. Una se llama PCR, que busca el virus, busca el genoma, busca partículas del virus y la otra es por anticuerpos. La que nosotros necesitamos en este momento es esta técnica de PCR que requiere un equipo específico, que requiere un entrenamiento específico porque es relevante para hacer el diagnóstico de la presencia del virus, que es lo que define que se transmita o no se transmita. Y sobre todo también, para el momento del alta, hacer un control para estar seguros que la persona no tiene más el virus y no lo transmite. Así que en este momento epidemiológico de Argentina, la recomendación y la necesidad de esta prueba, de esta técnica diagnóstica. La otra técnica que es más rápida y que se llama justamente Kids Rápido, busca anticuerpos. Cuando uno tiene contacto con un virus o una bacteria, el organismo genera anticuerpos y tardamos alrededor de 5 días en generar esos anticuerpos. Entonces lo que nos va a decir esta técnica es si tuvimos contacto o no con el coronavirus, pero no nos va a ayudar a saber si lo portamos y si lo transmitimos exactamente qué es lo que necesitamos en este momento. Así que fue muy importante aclarar con las 24 jurisdicciones este tema y además contar la dificultad de saber que en este contexto la PCR no es como la vacuna antigripal que se distribuye y se aplica la misma vacuna a toda la población. Acá cada laboratorio puede tener una máquina diferente que requiere algún kit diferente y ese es el desafío que tiene la misma en relación a la descentralización. Ya se ha descentralizado en varias jurisdicciones y el 27 de marzo están llegando kits que son válidos para el resto y se va a seguir descentralizando. Una lección aprendida de la pandemia de influenza 2009 fue descentralizar pronto el laboratorio y ese es el objetivo desde el primer momento tanto de la misma gran como del Ministerio de Salud de la Nación. El otro eje de discusión y de debate fue la situación epidemiológica como también dijimos desde el principio que es diferente en algunas jurisdicciones de otras. Tenemos algunas provincias que no han notificado casos y tenemos algunas provincias donde ya el número de casos es más importante y donde podemos decir que está iniciándose la transmisión comunitaria como es el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, algunas ciudades de Chaco, la Provincia de Tierra del Fuego y la Ciudad de Córdoba. En ese sentido, en este contexto uniforme de las medidas que se han tomado de aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que se está analizando es una vez que vayamos saliendo de esta situación, qué acciones específicas se va a tomar en cada jurisdicción en función de la situación epidemiológica, pero es importante que sepamos que eso va a suceder y vamos a tomar estrategias localizadas más allá de las estrategias nacionales. Finalmente, una preocupación grande de los 24 ministros es la dificultad en el cumplimiento de las recomendaciones y las medidas que se han implementado desde el nivel nacional. Se está generando mucha demanda de trabajo para hacer cumplir y controlar esa situación y se evidencia que las personas que tienen indicación de aislamiento no lo cumplen y que las personas que están llegando de viaje tampoco visualizan la relevancia de su aislamiento. Sabemos que esto es a mediano y corto plazo, por eso desde el Ministerio de Salud, con el equipo de Salud Mental y Adicciones, se está trabajando fuertemente para poder generar recomendaciones y acompañar a la población que está en esta situación y las compartimos con ustedes. Buenos días, este es un mensaje dirigido a todas aquellas personas que están cumpliendo con la consigna, quédate en casa. Lo primero para transmitirles es que vamos a tener que cuidar tanto la salud física como nuestra salud mental para poder sostener este momento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre recordar que esto es transitorio. En segundo lugar, quiero hacerles saber que todos los profesionales de salud mental del país los vamos a acompañar para poder transitar juntos esta situación. Es muy frecuente que las personas que estamos atravesando una situación de quedarnos en nuestra casa podamos sentir irritabilidad, enojo, tristeza. No hay que alarmarse ante esas situaciones, esto es absolutamente natural en situaciones como las que estamos viviendo. Lo que nosotros podemos sugerirles es que puedan tener algunos mecanismos para organizarse en las rutinas de la casa. Eso les va a ser bien, poder establecer rutinas para ducharse, para comer, para descansar, para hacer algún tipo de ejercicio físico. Y sería muy importante poder diferenciar el fin de semana de los días de lunes a viernes. En ese sentido se podrían organizar actividades distintas de fin de semana, como por ejemplo establecer más tiempo para la recreación, por ejemplo ver más películas. Es importante diferenciar el fin de semana de la semana, la noche del día, los horarios de comida, los horarios de comunicación con los seres queridos o con los amigos. Eso es sumamente importante. Y en los momentos difíciles poder recordar que esto es transitorio. Otra de las recomendaciones o sugerencias es poder aprovechar estos momentos para hablar con los que tienen hijos en su casa o viviendo con ellos, poder hablar con ellos, niños y niñas, para poder explicarles claramente lo que está sucediendo y poder compartir momentos y poder también establecer juegos y ayudarlos en su rutina. Eso es muy importante. El otro tema también importante es poder aprovechar este tiempo para establecer comunicaciones con cierta frecuencia, a lo mejor con ciertas horas del día, para hablar por teléfono, por ejemplo, con abuelos, amigos, otros seres queridos que no están conviviendo con nosotros. Eso es sumamente importante. Finalmente, para aprovechar este momento, que sepan y insisto en que todos los profesionales de salud mental del país estamos trabajando para acompañarlos a atravesar esta situación. Y repito, es muy importante poder recordar en los momentos difíciles que esto es absolutamente transitorio. ¡Gracias!